vamos a aplicar la crema protectora del color de la piel para que no se manche y ahora vamos a colocar unos algodones en la parte inferior para poder colocar mejor el tinte pueden estar humedecidos con agua o con tónico que queden bien todos los pelitos fuera del algodón vamos a empezar a aplicar el tinte nos arrimamos lo máximo posible a la raíz para dar más espesor como un efecto eyeliner con un algodón bien mojado lo aplicamos encima y retiramos y repetimos en el otro ojo con un algodón muy mojado lo retiramos un consejo para que dure más el primer día intentar no lavar la cara con un jabón agresivo un desmaquillante demasiado agresivo y ya está y dura entre dos y tres meses